Muy buenos días, siendo hoy día miércoles 31 de mayo de 2023 a las 9.33 del día de hoy. Damos la bienvenida a la Junta de Aclaraciones de la Legislación Pública Nacional ADQLPN 00823 para la adquisición de dos camionetas chasis cariño. A continuación, el peor secretario técnico, ¿tónde está la distancia, por favor? Isma Yolanda García Gómez. Presente. Danasio Ramírez Torres. Presente. Francisco Javier de la Toro Muñoz. Presente. Oscar Eduardo Romero y Hernández. Presente. Carolina Serván de González. Presente. Roberto González Gutiérrez. Presente. Jorge López Sosa. Presente. Gabriel Romero Ochoa. Presente. José Jesús Reynoso Flores. Presente. Rosa María Rugalca Batistas. Presente. José Alfredo Martínez Ibarra. Presente. Héctor Gómez Martín. Presente. José Luis Hernández Torres. Presente. Gracias. 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 Gracias.